¿No te gustaría que Perla fuera tu mamá para siempre? A vos te estoy hablando. Sí, a vos. ¿No te gustaría? Ay, no te quiero contar lo suyo que trajo a Charlie Tomás. Sí, pero ¿qué quiere con ese nene ese hombre? ¿Usarlo para limpiar el piso? Bueno, Blanca, los hombres son así. Menos cuidadosos, más traviesos. De todas maneras, no quiero que Charlie sea un techado de limpieza. Me gustan los chicos atorrentitos. Bueno, yo no digo eso. Un poquito atorrentitos a mí también me gustan, pero no tan cirujano. Porque cuando lo bañé, el agua parecía tinta china. Lo importante es que Charlie se divirtió jugando con su padre. Sí. Al carnaval. Ay, no sabes cómo trajo la ropa, toda manchada como si fuera de chocolate. Yo tengo miedo que ese hombre le dé de tomar cualquier cosa. Ay, Blanca. Tomás puede tener mil defectos, pero no es un inconsciente. Es un hombre, así que muy consciente no puede ser. Si yo pensara así, no lo mandaría Charlie a vivir con su padre como muy pronto lo voy a hacer. ¿Todavía insistís con eso de irte? No, por favor, no se quede, Laureano. ¿Pero por qué? Porque tengo una jaqueca terrible. Suena a una típica excusa. ¿Usted sugiere que estoy mintiendo? Eh, no, no, por favor. No, no se preocupe. Nos vemos mañana en la empresa. Hasta mañana. Hasta mañana, Laureano. ¿Se fue por fin? Sí, por fin, por fin. No entiendo cómo lo aguantas. Es repelente. Es más que eso, Lucila, es más que eso. Pero tengo que resistir un poco más, solo un poco más. Entonces, Perla le está preparando la sorpresa de su vida. ¿Qué decís, mamá? Hola. ¿Llegas a algo tarde? Lo siento, me retrasé. Te aviso que no tengo mucho tiempo. ¿Dónde está la prueba que me ibas a mostrar? Todavía no llegó. ¿Y si puedes saber cuándo va a llegar? Acabo de hacerlo. Permiso. ¿Sí? Ah, sí, sí, subí. ¿Quién es? Agustín. ¿Agustín? ¿Y qué viene a hacer acá? Ya va a saber. Por lo pronto vas a tener que esconderte. Así que se reconciliaron. Volvimos a ser padre e hija. Me alegro. Ya me estaba remordiendo la conciencia por el rompimiento de ustedes. Me place saber que te molesta la conciencia. ¿Significa que hay esperanza para vos? No te burles, Benjamín. Sabés la razón por la que no quiero decirle que soy su madre. No, por eso... Por eso no tenés que preocuparte, Rosaria. Perla me hizo prometer... ...que jamás le diría quién es su madre. Ella no quiere saberlo. Bien, te escucho. ¿Querés otrago? No, no, gracias, gracias. Agustín, ya te dije que yo me voy a Europa. Quiero que vos y Matías sean mis abogados aquí. ¿Sí? Con respecto a las acciones de Acuarel... ...no estoy dispuesto a esperar que se negocien. Se van a encargar ustedes. Sí, sí, claro, claro. No hay ningún problema. Bien, muy bien, Alemán. Perfecto, con un viejo tiempo. ¿Hay una duda que yo tengo? Sí. Vos tuviste algo que ver en la trampa que me tendieron con los japoneses, ¿no? ¿En la qué? No, por favor, Alemán. Por favor, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. No sabemos perfectamente que esto es una jungla... ...y cada quien se defiende con las armas que puede. Así que, por favor, no insultes a mi inteligencia. ...en algo que es una mentira y es evidente. No te preocupes. Yo no te voy a culpar. No, al contrario. En el fondo me hiciste un gran favor. Claro, porque con tu plan... ...de alguna manera me diste un empujoncito para... ...acelerar mi viaje a Europa. Lo que yo no quiero es quedarme con la duda. Vos tuviste que ver, ¿verdad? No. El plan lo armó Matías. ¿Matías? Sí. Yo lo había subestimado a ese chico. Va a llegar lejos. Y decime, ¿cuál fue tu parte? Bueno, yo tuve... Tomás. Vos sabés que... ...Ana María y yo hace un tiempo que... ...en fin, vos sabés... ...que Ana María trajese a Perla aquí... ...para que descubriera las fotos que dejó Matías. Las... ...las fotos del contrato. Un rato. Sí, yo ya entiendo, perfecto. Separándome de Perla... ...dividía en el paquete de accionario. Y vos te juzgas por Ana María, ¿no? Y la nieta de Rosalía... ...la va a heredar. Yo conozco ese testamento. Bien. Y decime, Matías... ...¿por qué lo hizo? Bueno, ese idiota está enamorado de Perla. ¿Y vos estás enamorado de Ana María? Negocios son negocios, Tomás. Vos lo sabés muy bien. Sí. Sí.